A 15 años de espera, hoy se vieron los primeros empleados en la reapertura de la zona franca de Cotuí. Junior Acosta nos tiene el informe. El senador por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, dio a conocer mediante rueda de prensa la reapertura de la zona franca del municipio de Cotuí, la cual permaneció por más de 15 años cerrada. Bueno, como se puede ver, es una realidad. Ya estamos entrenando a funcionar las primeras inducciones que se están haciendo en el día de hoy. Lo que significa que es una realidad. Siempre hemos dicho y le hemos dicho con firmeza a la sociedad de Sánchez Ramírez, que confíe en nosotros, que no nos vamos a detener hasta lograr tener ese parque industrial. Las operaciones iniciarán con una industria tabacalera, donde se emplearán alrededor de 500 personas en una primera etapa, con una inversión de 3 millones de pesos. En esta situación, tanto el senador, como el don Ulises Rodríguez, del Proindustria, se comunicó conmigo, se comunicaron conmigo, me mostraron a los Ceredes que nos la agarramos hasta aquí, hasta concluir, me dieron bastante facilidad. La vemos que es un trabajo alto, hacemos que no se ha de cero. No hay, 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 no hay. Pero sí hay mucho, mucho interés, que es lo más importante. El legislador manifestó a Telenoticias que se encaminan los esfuerzos para construir una vía de absceso y que más empresas se inspiren a invertir en esta zona. Desde el municipio de Cotuí, en Sánchez Ramírez, para Telenoticias Junior Acosta.